Son tus historias y tus bellas leyendas las que me colman de mucha inspiración Para cantarle a este hermoso río y al castillo inmaculada Concepción Para cantarle a este hermoso río y al castillo inmaculada Concepción Recordando a la heroína guerrillera que en el castillo a los piratas derrotó Su nombre ejemplo es Rafaela Herrera Hoy decidida empuñaba su cañón Su nombre ejemplo es Rafaela Herrera Hoy decidida empuñaba su cañón Qué lindo se ve mi San Carlos Jugueteando con el río San Juan Acompañado por el lago Cosibolca Con su paisaje y su riqueza natural Qué lindo se ve mi San Carlos Jugueteando con el río San Juan Acompañado por el lago Cosibolca Con su paisaje y su riqueza natural Los extranjeros le decían desaguadero Cuando vinieron buscando que robar Para los nicas tiene un nombre verdadero Ahora y por siempre se llama Río San Juan Para los nicas tiene un nombre verdadero Ahora y por siempre se llama Río San Juan Con todo esto quedamos bien claro Que somos dueños y señores del San Juan No permitamos que se empañen nuestras aguas Y mucho menos que se lo quieran robar No permitamos que se empañen nuestras aguas Y mucho menos que se lo quieran robar Qué lindo se ve mi San Carlos Jugueteando con el río San Juan Acompañado por el lago Cosibolca Con su paisaje y su riqueza natural Qué lindo se ve mi San Carlos Jugueteando con el río San Juan Acompañado por el lago Cosibolca Con su paisaje y su riqueza natural